Dale papi ya tu sabes, y yo tengo lo que te gusta a ti, dale Mírate al cora, llegó la hora, recordoso el tanto que Pésame otra vez, quítame el estrés, eso es bum 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 Pésame otra vez, quítame el estrés, eso es bum 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 Dale papi, tú caliéntame un poquito, hasta mañana tú sabes Tu mamacita está loca, 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 loca Loca pa' ti Yo sé que te mueres cuando me ves, es lo mismo Aunque per me ahora bum bum bum, anoche bum bum bum, tu coche brum Dale papi, tú caliéntame un poquito, hasta mañana tú sabes Tu mamacita está loca, 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 loca Dale, dame, 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 dame Dale papito caliéntame un poquito Hasta mañana tu sabes Tu mamacita esta loca, loca, loca Tu mamacita esta loca, loca Loca, patrick Oca, loca, loca